En Cabañas Quinta Real, su descanso será placentero. Disfrute del contacto de la naturaleza, hospedándose en la máxima comodidad de nuestras cabañas, en un estilo totalmente rústico. Disfrute de esta mágica experiencia con interesantes actividades en nuestros senderos interpretativos. La Gruta La Llorona, un paseo en motocarro y, ¿por qué no?, una visita a nuestro Temazcal, donde además podrá deleitar su paladar en nuestro restaurante. Contamos con la colección de cervezas más grande del estado de Puebla. En Cabañas Quinta Real también lo llevamos a conocer los puntos más importantes en Coetzalán. No lo piense más y visítenos en Tepectikpan, kilómetro 2, carretera Coetzalán, Yohualichan, en Coetzala del Progreso. O haga sus reservaciones al 01-233-331-0170 o al celular 55-1651-3017. Visite nuestra página web www.cabanasquintarreal.com. www.cabanasquintarreal.com.